Vamos al partido, aquí en el estadio Padre Marte Arena, allí en Salta, con un buen marco de público. Comenzaba mejor Racing, esto que fue un centro, fue al arco. El arquero Navarro no entiende la jugada y termina en gol de la Academia. Ocho minutos recién del primer tiempo y Racing se ponía en ventaja 1 a 0. Mercado, que hizo goles importantes en el torneo. 1 a Banfield, sobre todo, y Navarro que decía, ¿qué querés? Se movió la pelota. ¿Qué culpa tiene Navarro? 1 a 0 ganaba la Academia, Diego Armando Barrado, tira un caño y prueba desde afuera. La pelota se va por encima del arco que defendía, en esta ocasión Santillo. ¿Será el arquero titular, Santillo, en el próximo torneo en Racing? ¿Por qué no? Bueno, ¿a los 15 sabe lo que ocurría? ¿Qué ocurría? Llega el gol, llega el gol de River, gran combinación con Pereira y Barrado. ¿Por qué los insultos de la gente de Racing para Barrado? Y bueno, recordemos que pasó por la entidad, ¿no? Sí, pero no habrá dejado un buen recuerdo. Yo creo que pasó totalmente inadvertido. Es verdad. Basta de insultos, por favor. Hay que alentar a todos los jugadores para que tengamos buen fútbol. Este es el golazo. Este es el gol de Juan Carlos Falcón, de afuera del área. Aquí lo vamos a ver otra vez. Gran, gran toma. En una producción de torneos y competencias. Ariel Ortega en el banco. Aquí es donde se va a lesionado Matías Caáis, como nos decía Emiliano Pinzón. Salta a buscar una pelota con Ríos, pero cae mal. Y es reemplazado por Brian Lui. Este jugador polifuncional que tiene Racing, defensor, volante, con llegada. En fin, en el segundo tiempo, Gustavo Bou hace la personal, tira una bicicleta y remata cruzado. Pero tapa bien al córner. Santillo manda la pelota. A los 27, cambia en River. Debuta el paraguayo Rojas. Sale Pereira. Decía Tití que los hinchas de River se quedaron con ganas de ver un poquito más de Rojas. Ortega aquí también estaba en el banco de suplentes. A los 37, Diego Barrado remata de media distancia. Y Santillo se luce para sacarla al córner. El primer triunfo del año en el fútbol argentino fue para Racing. Que le van a River 2 a 1.